Esta es la habitación donde estoy y voy a enseñaros el equipaje que tengo Este es mi equipaje Nada más Y nada menos Ah bueno, y luego también Esta chaquetilla que tengo Con capucha Y bueno, aquí hay unos sustanciales que están desayunando Y nada más Es lo que hay Ay madre de Dios La verdad que estoy algo preocupadillo Porque como me tengo que quedar aquí No por mi salud, sino como me tengo que quedar aquí varios días atrapado Si no tengo ni unos gallumbos con los que cambiarme Pues imagínate el tema O imaginaos el tema